Dice, se sabe que el 80% de los visitantes de un museo son andaluces y que el 55% son andaluces y adultos. Además, el 17% de los visitantes no son andaluces y adultos. Adultos, no adultos. A mí que me dé tontería, esto no es matemática, esto es lengua. Esto hay que leer. Vamos a ver. Andaluz y no persona. Ya está, es lo que hay. Que eres andaluz, eres persona. Y si no, tenéis el enunciado, no miréis la tabla, porque si miréis la tabla no es emocionante. Dice, se sabe que el 80% de los visitantes de un determinado museo son andaluces. Entonces yo pondría aquí, que son todos los andaluces, 80. El 55% son andaluces y adultos. Andaluz, adultos, 55. Además, el 17% de los visitantes son andaluces y adultos. ¿Perdona? ¿Qué quiere decir? Que no son andaluces ni adultos, que no son andaluces y adultos. No andaluces y adultos, 17. Yo con esos datos pues relleno el resto de la tabla, ¿no? Sí. Tiene que dar, esto tiene que ser 25. Entre el 55 y el 17 es 55 más el 25, 72. Si esto es 80, esto tiene que ser 20, porque esto tiene que dar 100. Y si 17, 20 hay 3. Y 28 y así. Y eso está el problema. Luego responde a las preguntas. ¿Probabilidad de que no sea adulto? ¿Cuál sería? Probabilidad, si es adulto o, cuidado, si es adulto es condicionada. Si es adulto, ¿cuál es la probabilidad de que sea andaluz? Esa sería. Probabilidad de que sea andaluz y adulto, partió de la probabilidad de que sea adulto. De adulto hay 72 y andaluz y adulto hay 55.